Capítulo 93 Tomo 4 Octubre 14 de 1901 Jesús se muestra como un relámpago y le hace comprender alguna cosa de los atributos divinos. El bendito Jesús viene de prisa casi como un relámpago y en este relámpago hace salir de dentro de su interior, ya ahora un distintivo especial de un atributo suyo y ahora algún otro. ¿Cuántas cosas hace comprender en aquel relámpago, pero retirándose aquel relámpago, la mente permanece a oscuras y no sabe decir lo que ha comprendido en aquel relámpago de luz? Mucho más que siendo cosas que se refieren así a la divinidad. La lengua humana se ve en dificultades para poderlas decir, y por cuanto más se esfuerza, más muda se queda. Más bien en estas cosas es siempre una niñita recién nacida, pero la obediencia quiere que me esfuerce en decir lo poco que pueda, y helo aquí. Me parecía que todos los bienes Dios los contiene en sí mismo, de modo que encontrando en Dios todos los bienes que Él contiene, no es necesario ir a otra parte para ver la amplitud de sus confines. No, sino que Él solo basta para encontrar todo lo que es suyo. Ahora, en un relámpago mostraba un distintivo especial de su belleza, pero ¿quién puede decir cuán bello es? Solo sé decir que comparadas todas las bellezas angélicas y humanas, las bellezas de la variedad de las flores y de los frutos, el espléndido azul estrellado del cielo, que parece que mirándolo nos hipnotiza y nos habla de una belleza suprema, eso son sombras o aliento que Dios ha mandado de la belleza que en Él contiene. O sea, como pequeñas gotas de rocío comparadas con las inmensas aguas del mar. Paso adelante, pues mi mente empieza a perderse. En otro relámpago mostraba un distintivo especial del atributo de la caridad, pero, ¡oh Dios tres veces santo! ¿Cómo podré yo, miserable, hablar sobre este atributo que es la fuente de la cual se derivan todos los atributos? Diré solo que comprendí de él con respecto así a la naturaleza humana. Comprendí que Dios, al crearnos, este atributo de la caridad se pierde en nosotros y nos llena todo de sí. De modo que si el alma correspondiera, estando llena del soplo de la caridad de Dios, la misma naturaleza debería transformarse en la caridad hacia Dios. En cambio, conforme el alma se va difundiendo en el amor de las criaturas, o de los placeres, o del interés, o de cualquier otra cosa, aquel soplo divino va saliendo del alma. Y si llega a difundirse en todo, el alma entonces queda vacía de la caridad divina. Y como al cielo no se puede entrar si no se es un complejo de caridad purísima toda divina, si el alma se salva, este soplo recibido al ser creada, lo irá a readquirir a fuerza de fuego en las llamas del purgatorio. Y solo saldrá cuando llegue a desbordarse de esta caridad. Entonces, ¿quién sabe qué larga etapa tendrá que pasar en aquel lugar expiatorio? Ahora, si así tiene que ser la criatura, ¿qué será el creador? Creo que estoy diciendo muchos disparates, pero no me maravillo, porque no soy para nada ninguna docta. Soy siempre una ignorante. Y si hay alguna cosa de verdad en estos escritos, no es mía, sino de Dios. Y yo quedo siempre la ignorante que soy. Así que voy a bajar.